A ver, niños, escuchen. En este ejercicio me está pidiendo el aire de la región sombreada. Para este caso vamos a usar dos figuras. Uno está hablando de cuadrado y otro está hablando de cuatro figuras. A ver, a ver, vamos, hijito, no estén soñando. Del círculo hay dos figuras. Un favor, hijito, silencio. Ya. Ahora. Y ahí nomás, ahí nomás y quito la broma. Ahora, necesitamos hallar el área de los dos. Entonces, miren, ustedes tienen ahí sus fórmulas. Voy a hallar el área del cuadrado. Ya, a ver. Te doy una fórmula que es igual. Fíjate bien la formulita que has pegado. Ya, ahí. Te está indicando que esto de acá, ¿qué es? Ahora, en tu formulario que has pegado. Y esto de aquí, ¿qué es? También. ¿Qué hace? A. Lo multiplica A por A y en este caso en la fórmula le dice A al cuadrado. Mira, mira. Y esto es igual al cuadrado. ¿Está bien? Ya. Ahora. Empezamos ahorita con los méritos. Atención, hijitos. Atención. ¿Dónde me quedo? Yeraldin. Piensa lo bien tesorito. Mira. Esto de aquí viene a ser A. Si yo quiero hallar la fórmula del cuadrado. ¿Cómo lo hago? Vamos, princesita. Otra vez. Déjale, cuariquito. Mira, mira, Yeraldin. Concéntrate, hija. La fórmula es así. Mírale. A al cuadrado. O sea, se reemplaza este valor acá. A. En el ejercicio, A vale seis. Ya. ¿Cómo hay el área del cuadrado? Vamos, Yeraldin. Ya fue. Ese concursante es eliminado. Eduardo. ¿Cuánto sale el área de este cuadrado? Vamos, vamos. Ese concursante es eliminado. Vamos, Nico. Correcto. Se reemplaza seis al cuadrado. Tresenta y seis. Nico no se ganó. Nico no se ganó. Ya. Ahora, OK. Necesito allá el área del círculo. Es esta fórmula. Esta, esta. Ya. ¿Cuál es la que voy a hallar? Escuchen. Voy a hallar radio al cuadrado pi. Ya. A ver, para el siguiente. ¿Dónde me he quedado? Me toca acá. Steve, Steve. Steve. Este es el radio que se reutiliza aquí. Pero, ¿qué es el ejercicio? ¿Cuánto valdrá el radio, Steve? Este. Nancy, Nancy. Steve no vale el radio. Le toca a Génesis. Génesis, ¿cuánto vale el radio? Tres. ¿Ves? Diga a tu compañero por qué vale tres. Claro. Voy a la vuelta del avioncito. Ya. Entonces, ese tres se reemplaza aquí. OK. Ya, ya, ya. Atento, hijita. Ya. ¿Dónde me he quedado? Le toca a Fernandito. Este famoso Fernando. Cuando el área en círculo, ¿qué será igual? Tres, reemplazo de aquí, hijito. Nueve pi. Te ganaste tu mérito, hijo. Ya. Ahora, ahora, escuchen, hijito lindo. El área que está pintado es igual a la resta de los dos. O sea, ¿quién es? 36 menos 9 pi. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Ahora, ahora, hay un problema aquí. Hay un problema. No se puede restar porque esto no tiene pi. Los dos deberían tener pi. Lo que puedo hacer es factorizar. ¿Se acuerda que factorizar es sacar? Ya. Ahora, el 36, mi tigre, el 36, también tiene 9. ¿Cómo? Hijito, te voy a sacar el salón con demérito, ¿ah? 9 por 4. Ya. Ya, ya. Ahí nomás. ¿Dónde me he quedado? Fernando, le toca acá. ¿Qué es eso? Te toca, papá. Factoriza, sácalo de nuevo en costado. Ya. Ya sacaste el 9, sacaste el 9. ¿Qué te queda aquí? 4. 4. Menos. ¿Qué te queda aquí? Solamente pi te queda. Te vamos a ayudar, ¿ya? Ya. Y esa es la respuesta. Y esto sería unidades. Unidades al cuadro. Ya. Muy bien. Trata de hacer alcanzar en tu boletín. Lindo. Bien. En este ejercicio, aquí hay dos segmentos iguales. El rosadito que estoy pintando y el azulito, ¿ok? ¿Por qué, profesores, son iguales? Porque aquí está indicando estas dos bolitas. Ya. Obvio. Como son iguales, le voy a poner la letra A y la letra A. Ahora, un ratito, papito. Un ratito. Calmate, hijito. Calmate, ya. Ya, campeón. Ahora, esto que estoy pintando de anaranjadito, esa es la altura. La altura, ¿ok? Ya. Ahora, ahí nomás, ahí nomás, hijito. No quiero bromas de sol en distracción. Bueno, búscate en tu formulario cómo se halla el área de un rectángulo. Ahí tiene. Claro. A ver. Ey, lo que está diciendo tu compañero, escuche. Es multiplicar este lado de aquí que estoy pintando. A ver, un favorito. Un favor. Ya no me estén jugando. Ya no, ya no. Ya no. Atiendan. Eso que estoy pintando. Y por esto de aquí. Esos dos se multiplican, ¿está bien? En nuestro ejercicio, en nuestro ejercicio, mira, mira. En este caso es 2A. O sea, se va a multiplicar 2A por altura. Ahora, en el ejercicio, queridos camotitos, nos está dando este valor. Dice que el área, el área, ¿cuánto vale? Veinte. Ahí te está dando, mira, aquí te está diciendo, ve. Este es igual a 2A por H. Ahora, muy bien, campeón. Ahora, escúchame. Ya. Ahora, aquí vamos a descomponer el 20. ¿Qué te parece si los componemos en 2? 2 por 2 por 4, ¿puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, no. El propio ya quemó, ya quemó, ya quemó. Ahí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ah. Habla, habla. Habla, barrio. Habla, ¿está bien? Está bien, ahí sí. 2 por 2, 4. 2 por 4, ya, ahí sí. A ver, ¿cuánto valdrá? ¿Quién, ya, vamos, ¿dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Estiria hizo, ¿no? Ya. Ah, ya, este, Rancito Costa, ¿cuánto valdrá A? Ah, es igual a mí. Piensa, 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 cabecita, piensa. Nancy, Nancy. Ya, sigo. Nico, Nico, ¿cuánto vale A? Yasmín, ¿cuánto valdrá A? Nancy, Nancy. Seguimos. Atrás, ¿quién está? Chileno. ¿Cuánto vale A? Nancy, Nancy. Ya, ¿cuánto vale hijo? No, no, no. Ya. Oh, qué raro, todos están muriendo. Ahí está. No, Dino, ¿cuánto vale A? Nancy, Nancy, todos están muriendo. ¿Cuánto vale hija? Nancy, Nancy. ¿Cuánto vale A? Nada. Nancy, Nancy. No. A ver, a ver, a ver, tigres. A ver, tigres, ya. Te voy a ayudar con el dibujo. Ala, ya murieron, ¿ah? Ya murieron, ¿ah? Oh, oh. Oh, ya murieron, ¿ah? Ahí está, ¿qué? Ahí está, ahí está. Mira, mira. A vale cinco. ¿Y cuánto vale la altura? Ah, no, no, perdón. A ver, desde azul, a partir, azul, a partir. A vale dos. Y, H. Ahí está, ¿qué? Ahí está, ¿cómo? Ya. Ah, mansos, ya. Ahora. Quiero llevar el área del triángulo. Listo, ya. A ver, ¿dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Ya. Ahí tiene su formulario, este. Ya, no. ¿Ah? Leonela, ya, listo. Leonela, ¿a qué es igual la fórmula? Voy a llevar el área de un triángulo. Ya. ¿Cuál es el triángulo? Ah, no, no, no. Ya. Ahí, 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 ahí. El primero, a ver. El, 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 la... Es la misma fórmula, hijita. Cualquiera, cualquiera. ¿Cuál es la fórmula? Ahí, dilo, dilo. Va a ser por altura entre dos. Ya. Ahora, mira. En el triángulo que nos vamos observando. Miren, por favor, sí, tijos. Esta es la base. Esta es la base. O sea, la base sería A. ¿Estamos bien? Ya. Y la altura es la misma. Ahora, ya se han encontrado los resultados. Mira, mira, fíjate. A es obvio que hemos encontrado que vale A. Dos. La altura es obvio que hemos encontrado que vale A. Sin corriente. Ya. Entonces, mira, Sasuke. Aquí, el área de ese triángulo será... Tú misma, hijita, reemplaza. Reemplaza, reemplaza. Correcto. Dos por cinco entre dos. Ya. Aquí quiero aclarar la alternativa. Está mal esa alternativa. Ya. Sí, Pe. Por eso, Pe. Ya. Entonces, aquí la respuesta sale cinco. ¿Qué unidad de medida? Unidad al cuadrado. Entonces, por favor, sí, tijitos. Ahí aclaren la clave respuesta. Está mal, ya. Ahí sale la... ¿La qué? ¿La qué? La... Ya. Ya. No, sí. A ver, a ver. Vamos a ver.